¿Qué es Prospera? Es un programa de inclusión social de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del cual se entrega a familias de escasos recursos, apoyos para mejorar su alimentación, educación y salud. Además, vincula a las personas beneficiarias con diversos programas del Gobierno de la República en materia de inclusión laboral, financiera y productiva. Prospera tiene el objetivo de fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las y los mexicanos, potenciando las capacidades de cada persona de manera integral, para que así puedan mejorar sus ingresos y rompan el ciclo intergeneracional de la pobreza. Su cobertura se extiende para todos los municipios de la República y llega a más de 30 millones de personas. ¿Quieres saber cómo funciona? Es sencillo. Prospera apoya a familias que se eligen a través de una encuesta de 128 preguntas, la cual determina si los hogares cumplen o no con los requisitos para ingresar, con base en sus características y su ingreso. Es importante que sepas que las familias con integrantes menores a 22 años, o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, tienen preferencia. Una vez incorporada una familia, se asigna un esquema de apoyo dependiendo de las necesidades y de la estructura de la localidad en la que radica la familia. Se entrega recursos monetarios cada dos meses a las familias, a través de una transferencia, mediante una tarjeta con chip. Para mantenerse activas en el programa, las personas beneficiarias deben cumplir con las responsabilidades adquiridas en educación y salud. Estas son que niñas, niños y adolescentes asistan a la escuela, y que la familia acuda a consultas médicas y talleres para el cuidado de su salud. Prospera incentiva la salud y la educación. Esto no es todo. Prospera es un programa comprometido con la transparencia, que escucha las voces de las personas beneficiarias. Por ello, cuenta con derechos de audiencia. Una medida diseñada para que las familias que han dejado de recibir el apoyo y consideran que aún necesitan de él, pueden exponer sus argumentos para que su salida sea reconsiderada. Con esto nos aseguramos que ninguna familia sea dada de baja injustamente. Prospera es un programa de nueva generación, orientado a que las familias puedan ejercer de manera plena sus derechos y México sea una nación próspera e incluyente. Gracias por ver el video.